Gracias, con todos los estudios seguimos acá, que es el sector Alto Varina, por acá lo que vemos en Avenida Francia de Alto Varina. Seguimos viendo calles deterioradas, por acá algunos locatarios y otros vecinos. Esta comunidad habían informado que esto está totalmente deteriorado. Les piden a las autoridades competentes, por favor, que vengan a hacer un mantenimiento general y un bacheo a esta zona. También habían agregado que, bueno, pueden venir a hacer un mantenimiento general a todo este sector. También habían informado que, bueno, les piden con urgencia, con urgencia a las autoridades competentes hacer un bacheo a todos los sectores de Alto Varina. Porque también está, como otros sectores, que la avenida está muy deteriorada y les piden con urgencia a lo que es la gobernación del Estado Varina, al CIOT, a la gobernación, a la alcaldía o al 1x10, que anda por allí trabajando, por favor, que le meta el ojo para acá a este sector de la ciudad, que también lo necesita. Para TV Calle Varina, del sector Alto Varina, reportó Pedro Lárez. ¡Gracias!